Gracias. Bueno, relacionado a todo esto y al tema de la prensa, también lo que se viene dando en toda esta poco más de una semana es una estrategia mediática, ya lo decíamos muy bien, para desinformar, pero sobre todo para hacer dos cosas. Una, desgastar la figura de Alfonso Durazo. ¿Por qué? Porque él es el mando civil en el Gabinete de Seguridad. Está la Marina, está la Sedena, está Alfonso Durazo. Está la Guardia Nacional, que es civil, pero ya sabemos que tiene su formación castrense. Y por el otro lado es la de generar, pues, desestabilización, incrementar o fomentar la inconformidad de la tropa hacia el presidente, sobre todo por estas decisiones que también él ha insistido mucho en presentarnos todos estos hechos y esta información. Y entonces, decíamos, por ejemplo, el caso de Salvador García Soto, cómo le echaba la culpa a Alfonso Durazo cuando no era cierto. Y es que desde el interior de las Fuerzas Armadas hay un grupo, Nacho, un grupo que trabajó y tenía el control de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón. Este grupo tuvo la oportunidad de expresar su voz hace algunos días en un evento, en un desayuno institucional que tiene el titular de la Sedena con los militares retirados. Ahí estuvo presente un general, quien, pues, dio un discurso, dio un discurso antiobradorista, hay que decirlo cuando menos muy crítico, sobre las acciones del presidente. No sólo con la decisión en Culiacán, sino también en general su política de seguridad y la utilización de las Fuerzas Armadas en este proceso. Bueno, quien dio este mensaje, y a ver si ahorita me lo ponen en la pantalla, ahorita que llegue, ya está ahí el texto, lo dio el general de división retirado de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, que él habló a nombre de todos ellos en este evento, en un desayuno que fue pasado 22 de octubre, ya después de todos estos hechos. De entrada dijo lo siguiente, vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento. Así es como se expresó de la Cuarta Transformación. También dijo que es una verdad inocultable, que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas, que no han convencido a todos para decirlo con suavidad. Este párrafo, Nacho, es muy importante, porque habla de los contrapesos que dice que ya no tiene el Poder Ejecutivo, los contrapesos constitucionales, y se entiende que un contrapeso sería el Ejército. Bueno, sigo leyendo también lo que dijo este señor, y precisamente el subsecretario de la Defensa, porque ese era el cargo que tenía subsecretario, definió que eso inquieta, eventualmente ofende, pero sobre todo preocupa, toda vez que fuimos formados con valores sólidos que chocan con las formas con que hoy se conduce al país. Es lo que dijo este general. ¿Cómo entiendes este mensaje, Nacho, del subsecretario de la Defensa del gobierno de Felipe Calderón? El ex subsecretario. El ex subsecretario de la Defensa, sí. Pues es un mensaje de choque al Poder Ejecutivo, de inconformidad, de molestia. Dijo que como mexicanos estaban agraviados, pero como soldados ofendidos por las acciones y políticas del presidente. Es sumamente grave, porque es la primera vez que escucho, incluso al interior de cualquier presidente, de que al interior de las Fuerzas Armadas haya molestia contra el Ejecutivo, que se necesite más contrapesos, y todo esto es finalmente el pretexto para dar o empezar a planear qué creen, el llamado golpe militar. Que en un golpe de Estado, sin duda, son los más efectivos. Y si tiene generales que también lo apoyan, pues puede sacar una facción de las Fuerzas Armadas para tomar Palacio Nacional. Claro, o hacerse del Ejército. Acuérdate que cuando llega Luis Cresencio Sandoval se rompe la línea de sucesión de esa clase dorada que gobernaba la Sedena, que imponían incluso al sucesor, al presidente. El presidente no ponía sucesores. Entre ellos mismos se ponían de acuerdo y le decían al presidente, este va a ser el nuevo secretario de la Sedena. Eso se rompió. Ellos también perdieron y aprovechan este escenario para seguir ganando. Dice Felipe Calderón, mira, nosotros te ayudamos desde dentro, tú nos ayudas desde afuera y nos deshacemos de la Cuarta Transformación. Es un mensaje muy serio y muy importante que se dio, sobre todo en un movimiento que se tiene que desaparecer a toda costa sin permitir que alcance a crecer por parte de Cresencio Sandoval, ¿no? Sí, la verdad es que es algo sumamente grave, ¿no? O sea, porque vemos que hay facciones conservadoras ahí dentro del Ejército. Ya también, y con el descaro de decirle directamente al propio general secretario de la Defensa Nacional estas críticas y pues con la posibilidad de que sea mucha inconformidad, bueno, esta es la justificación clásica latinoamericana, porque así son, ¿no? Para organizar este golpe militar. Y claro, ¿para meter quién? Pues regresar a Borolas al poder. Ojo, esto critiquen a Borolas, a ver, tiene su botellita, ¿eh? Porque dice sí, tiene su botellita. Tiene su botellita y está muy borrachín. Y está babeando. Está babeando, es que no se nota mucho. Bueno, al rato... Porque me dicen, ¡eh, es que la de Borolas! No, espérame, esta es Borolas. Bueno, en el mensaje que también envía este subsecretario de la Sedena, va empatando, Nacho, va embonando con toda esta estrategia mediática contra Alfonso Durazo. Incluso, lo dice que es una especie de halcón que está pasando información, que está filtrando la información y que obviamente por eso no pueden tener éxito en los operativos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta desde lo institucional a un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido? Es decir, echándole la culpa, justamente a Boraso, de filtrar esta información. Esto que decía Salvador García Soto el fin de semana, que él había dado la información y que por eso había reventado todo este asunto. ¿Cuándo? Ya vimos que esto es falso. Entonces, esto se entiende de dónde viene esta estrategia mediática. Porque se manejó durante varios días. También entiendo yo que desde aquí es donde sacan esta supuesta información del ejército. Porque hay muchos columnistas que empiezan a sacar y aquí me dijeron altos mandos del ejército. Me informaron que pasó esto, el operativo. Ciro hizo un reportaje con el operativo y supuestamente información que todo el ejército. Bueno, si es de este grupo, obviamente te platican su verdad. Que se basa en parte en lo que sucedió, pero finalmente lo ajustan para ir acomodándolo en el discurso que nos quieren presentar. Que es el que están buscando un rompimiento con el mando civil. En este caso, el mando civil lo representa Alfonso Durazo, que es el que está trabajando con ellos en este gabinete de seguridad. Y por eso las filas se dirigen hacia él. Entonces, es un mensaje muy preocupante y ahí está. Una situación que se tiene que controlar. Bueno, pues así están las cosas. Al sumamente grabamos a estar muy pendientes sobre este tema. Pero antes de seguirle, recuerdo que...